¿Cuándo y por qué decayó Dragon Ball? ¿Será un nostalgia fan como el del otro día, chavales? A ver, depende de qué intentamos por decadencia Eh... Más versus masca O sea, me versus, ¿qué quería que os diga? No sé Ya hicimos un video hablando de su origen, evolución Y de cómo cambió el anime para siempre Así que te lo dejo aquí arriba Pero ahora, toca ver el otro lado de la moneda Porque aunque nos duela aceptarlo Esta obra jamás volvió a ser lo que fue Por eso Uff, empieza como tema de nostalgia fan Hoy, en sin estilo Tiene pinta de nostalgia fan Sí, tiene voz de nostalgia fan Tiene voz, voz de nostalgia fan, eh No argumentos Voz de nostalgia fan Estamos traumados, eh, con lo de nostalgia fan, eh Oh my god, esto va a ser épico, papus En los años 90 se inició una serie llamada Dragon Ball Set Y en el 2015 comenzó otra llamada Dragon Ball Super En la primera, Goku era un hombre inocente y distraído Pero a la vez, un guerrero formidable que defendía la tierra de cualquier amenaza En la segunda, es un completo idiota desvinculado de la realidad Que ha puesto en peligro el mundo por sus estúpidas decisiones En qué momento ha puesto en peligro el mundo El torneo, por ejemplo, se iba a organizar igual Y yo sé que es verdad que el anime de super es algo más tonto En el manga esto no es tan notorio No, eso es mentira A ver, a no ser que se refiere a Dragon Ball chiquito Que no se está refiriendo a Dragon Ball chiquito Porque han mencionado a los androides Piccolo se quedó atrás Desde... Sí, como momentos de que medio competía Sobre todo cuando se funciona con Kamisama Pero Piccolo estuvo atrás Siempre Literalmente ahora ha conseguido una transformación Con la cual sí que se ha puesto más a la par No a la par completamente, pero más a la par Pero bueno En la primera, los guerreros... Estos son rellenos Y aparte que Piccolo tenga un rol de abuelo Yo siempre voy a decir que no me esa Chiste y aparecen cuando la trama les conviene En Dragon Ball Z, los villanos serán poderosos y despiadados En Super, se vuelven amigos de los protagonistas ¿En serio ha dicho esto? ¿En serio? ¿En serio? Espera, espera, espera En serio acaba de decir Que en Z eran despiadados Y en Super se convertían en amigos A este señor le tengo que recordar Que Vegetta Literalmente el coprotagonista de Dragon Ball prácticamente Empezó siendo un villano ¿Ten Sinhan también fue un villano? ¿Por ejemplo? No sé Lo dejo caer ahí, eh No sé Antes, Goten y Trunks eran niños prodigio Que podían combatir contra seres como Majin Buu Ahora, ni siquiera vemos un vistazo de lo que alguna vez fuera En Dragon Ball... Sí, Goten y Trunks sí que están desaprovechando En Z cuando había una nueva transformación era por un riguroso entrenamiento de por medio Mientras que en Super, cambian el color de pelo como si fueran peluques En la primera... Mira, Vegeta era un guerrero orgulloso que buscaba superar a Goku Y en la segunda, bueno ¿Qué fue lo que pasó? Claramente hay un punto de quiebre entre esto y esto Mucha gente argumenta que la caída de Dragon Ball empieza a la par de la primera emisión de Super en 2015 Pero eso no es cierto La decadencia de esta serie es producto de un sinfín de malas decisiones durante varios años Pero la raíz del problema no está en Super Este solo terminó de cerrar el ataúd El verdadero problema estuvo oculto a simple vista desde el principio Y ha drenado poco a poco este anime hasta que no le quedó nada ¿La saga Saiyan es el problema y la decadencia de Dragon Ball? ¿La saga Saiyan? Es irónico como uno de los momentos de la serie que más ha generado memes Sea a la vez lo que la condenó para siempre Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto Es de más de 8000 Las escalas o niveles de poder siempre han existido en cualquier obra Donde un personaje que es la representación del bien Debe esforzarse o buscar alguna forma de enfrentar un mal que parece invencible o inalcanzable Este proceso de crecimiento es lo que muchas veces sustenta una obra Y genera el interés y atracción del público El problema es cuando esta escala es medible o cuantitativa Porque le vas a quitar la creatividad a la obra Ya no entiendo Vale, sí, eso es una mierda Pero eso es algo que se acaba dejando helado De hecho, después de la saga de Freezer Prácticamente no se vuelve a mencionar Ya en Cell ya no te mencionan El tema de numeritos Al menos en el canon ¿Sabes? En guías y tal Supongo que en alguna te lo mencionará Pero bueno Fuera del manga Sube a los juegos Y en Super ya no hay ningún puto número De hecho, esto lo hemos hablado mil veces Super ha mejorado este aspecto Y importa mucho más Tu calidad como artista marcial Tu calidad como peleador O técnicas Que esto Ejemplo claro es Rossi En primer lugar de los casos Y el problema que Dragon Ball lleva acarreando Desde hace muchos años No, pero se refiere al número Un power up Un power up es un recurso narrativo Que al ser obtenido o utilizado Le proporciona instantáneamente a un personaje Características especiales O mejoras de habilidades Que lo hacen mucho más poderoso Es un incremento instantáneo La cuestión es que están los power ups Y los power ups El primero El que está bien ejecutado Existe gracias a que hubo un contexto previo O al menos Una sutil mención Y el segundo El que es sacado de la nada El que no tiene ninguna explicación Desgraciadamente Dragon Ball ha usado este recurso De forma tan repetitiva Que pasó lo inevitable Nos fastidió Se hizo predecible Y lo más importante Ya no tiene ni sentido Hay un enemigo que no se puede vencer Tranquilo Que una nueva transformación Está en camino ¿Eso quiere decir Que todas estas transformaciones Son malas entonces? No Porque algunas Si están bien sustentadas El Kaioken Es producto de un arduo entrenamiento Con Kaiosama El Super Saiyajin A pesar de parecer un guionazo Fue mencionado previamente Como una especie de leyenda El Super Saiyajin 2 Es en todo caso La evolución que mejores argumentos tiene Incluso Podríamos decir que Estoy de acuerdo con eso El Ultra Instinto tiene sentido Ya que no solo durante el manga Sino también El Ultra Instinto está bien hecho Y eso es inmediato Si que podemos discutir El Super Saiyajin 3 El Super Saiyajin God Esos son los que más podemos discutir Que si que son un poco XC En el anime Hay una pequeña mención Sobre dicho estado Y como acceder a él Veo que todavía Usan la cabeza Para coordinar sus movimientos Por desgracia Eso limita la velocidad Los 5 sentidos Viajan del cerebro Al sistema nervioso Y para que nuestro cuerpo Reciba esas señales Le toma tiempo Lo ideal Es que el cuerpo Tenga un juicio propio Para moverse adecuadamente Durante el combate Con esto no quiero decir Que Dragon Ball Z Estuvo perdido Desde su segunda saga Porque lo cierto Es que sin importar Lo ilógico que sean Estos Power Up La gente sigue emocionándose Cada vez que Goku Vegeta y compañía Despiertan Una nueva transformación Ya no estoy entendiendo El punto con esto Simplemente hay Power Up Que tienen malos Y buenos Ha tenido malos en Z Y ha tenido malos en Super Ya ha tenido buenos Y ha tenido malos Sin más Ni más ni menos Además como dije En el video anterior Dragon Ball Z Podría parecer un programa Extremadamente cliché Pero en realidad Él creó estos clichés O escenarios más comunes En la mayoría de los Shon Así que Esto solo fue Bueno Creó algunos O popularizó algunos Mejor Un ligero tropiez Pero llegó el momento De profundizar Y avanzar Al verdadero punto De quiebre No voy a negar Que el último Vale Con esto Puedo estar más de acuerdo La saga Majin Bu Si que tiene Bastante bajón De nivel En general Respecto a las otras sagas Principalmente Por el mareo Que hacen de que No Gohan va a ser el prota No lo va a ser Va a ser Goku Vuelve Goku Se va Gohan Gohan parece que va a ganar Ah no Ahora pierde Ahora una fusión Ahora no se cuantos Ah Ese fue el mareo Creo que aquí Lo mejor hubiera sido Dejar a Gohan Como protagonista Y ya está El marco de la saga Z Nos regaló momentazo Sin embargo Quiero que dejes por un momento La nostalgia que te produce El recuerdo de alzar tus manos Para ayudar a crear la Genki Dama Y hay que reconocer Que la saga de Majin Bu Comete muchos errores Primero No saber qué dirección Quiere tomar Pasan muchísimas cosas Y la mayoría Parecen ideas y tramas Sacadas de último momento Para extender la serie Para recapitular La resurrección de Goku El torneo de la fuerza Babiri despertando a Majin Bu A ver no sé Es que ahorita la saga de Bu Pero es verdad Es más mala La presentación de Superbonga y Yosan Gohan siendo un estudiante La peliante de Vegeta y Goku La muerte de Vegeta La resurrección de Vegeta Gotenks contra Majin Bu La espada Z El entrenamiento de Gohan Gohan contra Majin Bu La fusión Vegetto contra Majin Bu La destrucción de la tierra Goku y Vegeta contra Majin Bu Goku contra Majin Bu Otra vez Y lo más importante Volviendo al tema de los power-ups El Super Saiyajin Fase 3 La primera transformación Sin sentido de la serie Será fase 3 No solo no hay ninguna explicación Bien sucedida Ya bueno Hansen Pero lo que quieran Uno de los fanáticos Debe darte igual De cómo Goku obtuvo este poder Técnicamente Y tal como él mismo lo explica Es una transformación inútil Tan inútil Que no solo el protagonista Sino también Toriyama Los animadores y productores Si a ver la saga de Z También tiene sus fallos Pero no llegan al nivel de buff Evitan usarla a toda costa Quizá por la complejidad Para dibujarlo O por el costo que implica animarla Desde la culminación de Z La fase 3 Suelo ha sido utilizada 3 veces Durante unos cuantos segundos Y si Tiene un diseño espectacular Pero no le quita el hecho De que tampoco sirvió Para derrotar al villano de turn Entonces Por primera vez El power up Al que tanto estamos acostumbrados Fue completamente desperdiciado Por si fuera poco Goten y Trunks También acceden a este estado Sin complicación Este momento Que es tomado como un chiste Le quita todo el impacto Y la seriedad Que el Super Saiyajin 3 provocó Esta no será la última vez Que pasa algo similar Pero de eso Hablaremos más adelante Sin duda La fase 3 solo fue creada Para poder generar Una gran cantidad de mercancía Tampoco pide una historia compleja Con giros de trama Mensajes ocultos O desarrollo de personajes Dragon Ball No es un anime Que precisamente se destaque por eso Pero si habían trazado un camino Y ese camino era Gohan Un niño que conforme avanzaba La serie Nos demostraba el enorme potencial Y poder oculto en su interior Hasta que se convirtió En el ser más poderoso de la tierra Superando no solo a Vegeta Sino también a su padre Por el momento es que no entiendo A dónde quiere llegar con el video ¿Sabes? Porque el cuándo No me lo está explicando Porque está me diciendo Algunas cosas que Joder Te pasan desde el principio De la bombón ¿Sabes? Cuando la saga de Cell culmina Se nos da a entender que Con el sacrificio de Goku Ahora su hijo sería El verdadero protagonista de la serie Pero apenas inicia El arco de Majin Bu Por alguna razón que no entiendo Sufre un horrible nerfeo A ver, Gohan ya lo hemos hablado Lo más con Gohan Es que nunca han sabido Si ponerlo en brota O no ponerlo en brota Lo han reseteado Lo han vuelto a resetear Parece que se va a tomar El entrenamiento en serio Ah, no Ahora no me lo tomo en serio Y esto lo han hecho Tres o cuatro veces Y ya cansa Ya con Gohan Habremos ya con lo de Gohan Bestia Y tal Que se hará en un futuro Pero Es que lo hemos hablado Esto ya mil veces No, Gohan tal En vez de Gohan Deja de entrenar Vuelve a lo mismo Que no lucha Ah, no Ahora tengo que luchar Porque es mi responsabilidad Blablabla Volvemos nuevamente a lo mismo Posteriormente Recupera Es este cambio de personalidad No solo de Gohan Sino de muchos otros personajes El que ha hecho Que mucha gente piense Que Dragon Ball Z Debería haber culminado En la saga DC Pero de haber sido así Se sentiría como una obra Inconclusa Pues aún existían ciertos arcos Que necesitaban ser explorados El mejor ejemplo de esto Es la humanidad de Vegeta Trunks A pesar de ser mi hijo No tuve la sutileza De abrazarte Ni siquiera cuando eras un bebé Déjame abrazarte A la par de esto Empieza a ocurrir Una de las cosas Que más detesto de Dragon Ball Y es que Nunca hay consecuencias Nadie muere realmente Pero eso es más o menos Desde el principio de Dragon Ball Eso no es de Dragon Ball Ni de Super Es de Dragon Ball chiquito Gracias a las esferas del dragón O con cualquier cosa Que este anime se invente De último momento Cuando menos lo esperamos Goku regresa a la tierra Como si nada El sacrificio de Vegeta Uno de los momentos Más emotivos y mejores También es demitado Por estas decisiones Un gran resplandor Se veía a lo lejos Donde la figura De un gran guerrero Había desaparecido Su nombre era Vegeta El príncipe de los Saiyajin Y a pesar de que Majin Buu Literalmente destruye la tierra Al final Todo vuelve a la normalidad Por lo tanto La sensación de peligro Y amenaza Es inexistente De hecho ¿Cuándo fue la última vez Que pensaste que alguno De tus personajes favoritos Iba a morir? Pero es que No sé Si eres Dragon Ball Yo creo que eso Ya sabes que no va a pasar Esto es algo que nunca cambió Y honestamente Nunca cambiará Desde este punto Dragon Ball entra en un ciclo Narrativo interminable Que consiste en Periodo de paz Me va a decir que la decadencia Dragon Ball empezó Desde que empezó Dragon Ball La aparición de villano de turno Que supera a nuestros héroes Entrenamiento Pelea Power Up Y la victoria que nos lleva Al periodo de paz Del que venimos Quizá la saga de Majin Buu No fue perfecta Pero si era el final perfecto Y el primero en darse cuenta De esto Fue el mismísimo Toriyama Que ya estaba listo Para pasar de página Y culminar esta obra Pero Dragon Ball Era la mina de oro De Toei Animation Y ni de chiste Iban a permitir que se fuera Es en este momento Que se toma Una de las peores decisiones Se crearía Una nueva serie Con el mismo nombre Los mismos personajes Y desarrollada Unos cuantos ¿Va a hablar de Dragon Ball Z ahora? Dos años posteriores De la saga de Majin Buu Esto no sonaba tan mal Ya se había hecho anteriormente Con el estreno de Dragon Ball Z Pero había Una pequeña diferencia Y por pequeña Me refiero a gigantesca Esta nueva serie Tendría nuevos escritores Dejando a un lado A Toriyama Usando Pues si Me voy a hablar de Dragon Ball Usándolo solo Como un consultor creativo Una linda forma de decir Que él ya no estaba Involucrado en absoluto Creo que No sé Dragon Ball O.G.T Yo ya para mí Es como Dragon Ball Heroes ¿Sabes? Algo que está ahí Y te puedes ver Para echarte unas risas No es necesario que explique Por qué una obra Que continúa Sin la supervisión de su autor Está condenada al desastre Ya existen ejemplos Con franquicias Como Game of Thrones O Star Wars Y este anime No sería la excepción No solo los diseños La ambientación La historia Los nuevos personajes y villanos Todo lo que te puedas imaginar Se siente Esto también lo hemos hablado mil veces O.G.T Tiene buenas ideas Pero ejecución Como el putísimo Horto Fuera de lugar Es evidente La falta de Toriyama Y desde aquí Para mí Realmente inicia La verdadera caída de Dragon Ball Con el estreno de G.P Si bien es cierto Que Dragon Ball Z Es un completo éxito comercial Eso no significa Que a todo el mundo Le agradó lo que vio Durante tantos años Sobre todo a aquellos fanáticos Que extrañaban lo que Dragon Ball Fue originalmente Una serie de aventuras En lugar de Nadie A ver Esto no Bueno no sé qué porcentaje Pero un gran porcentaje De los fans de Dragon Ball No se ha visto nunca Dragon Ball clásico Y les suda a los cojones De forma súper absurda Tanto el humor Como las aventuras No solo a ese punto Que literalmente Si se ponen a hacer humor Te vienen unos talfones De Dragon Ball Z Diciéndote Esto ya no mola Goku no es Seji No come cadáveres De bebés ¿Sabes? En plan No En el Dragon Ball clásico A la gran mayoría De fans de Dragon Ball Les importa una mierda Es así Es una realidad Mira que a mí me gusta Pero es así Es lo que hay En un intento de volver A sus raíces GT es nuevamente Una historia de Goku Y sus amigos En la búsqueda De las esferas del dragón Entonces ¿Qué podía salir mal? No quiero Me han convertido al niño Si Goku se convierte En niño otra vez ¿A quién se le ocurrió esto? Lo ingenioso hubiese sido Que a pesar de su apariencia Goku se quedara Con todas sus habilidades Y personalidad Que adquirió Durante tantos años Pero no Se hace insoportable Igual de insoportable Que el resto de personajes Que sufren nerfeos Más grandes Que el de Gohan En la saga de Buu Para sorpresa de nadie Esta serie no gustó El público Ya estaba acostumbrado A peleas Gritos Y transformaciones Los números iniciales De audiencia Eran preocupantes Pero en lugar De mantenerse firmes Con el nuevo rumbo De la franquicia Al poco tiempo GT vuelve A lo que realmente funcionaba Y una vez más Volvemos al ciclo Narrativo interminable Pero con villanos Aún más genéricos Como Baby Y Super Androide 17 Y por más que uno Quiera defender a los dragones También entran En esta categoría En el video anterior Explique como Ningún personaje secundario Puede brillar Debido a Presencia de Buu Quien siempre Termina siendo El salvador del día Pero en GT Es aún más que evidente Personajes como Uv Gohan Trunks Piccolo O incluso el mismo Uv Que desaprovechado Tienen un aporte Nulo en la obra Tan siquiera En Z Se les permitía Tener sus momentos Pero aquí Eso se acabó Nadie le llega A los talones A Goku ¿Cómo es esto posible? Porque nuevamente Se usa el viejo Y confiable Power Up La fase 4 A pesar de tener Un diseño innovador Saliendo del estereotipo Del cabello rubio Es una transformación Sin pies ni cabeza Tratan de darle Una justificación Con los rayos Brutes Algo que nunca Había sido mencionado Con anterioridad Pero bueno Ya Bueno los rayos Si no Son los rayos Estos de lo caro A este punto Si buscas lógica En Dragon Ball Evidentemente No has entendido nada Dejemos de lado La incoherencia Sobre cómo se logra Esta transformación No entiendo La lógica De la fase 4 Anteriormente Goku se transformaba En Saiyajin Y su apariencia Como niño Se mantenía intacta Pero con la fase 4 Se convierte en un adulto Al usarla Y al terminar Vuelve a ser Espero que te dicen Porque era demasiado Poderosa la fase 4 O algo así Pero si que es verdad Que la justificación Es una mierda Un niño Lo único bueno Que se podría destacar De GT Sería su banda sonora Y en todo caso Su conmovedor final Uno que fue Conmovedor final Estuvo Tocó el corazón Y hubo consecuencias Esa idea que nunca Logró conectar con el público La nostalgia Puede hacer que cualquier cosa Te parezca maravillosa Pero de hecho Este sentimiento Es lo que ha arruinado La industria Y es verdad No sé que punto va a llegar Creo que me va a decir Que toda la franquicia De Dragon Ball Está mal Más adelante Quizá hagamos un video Sobre esto Por mucho que se quiera defender Dragon Ball GT Es mala por una sencilla razón No es canónica Toriyama y el fandom Se pusieron de acuerdo En hacer una amnesia colectiva Ignorar todo lo que se había contado En estos 64 episodios Básicamente Más de un año De contenido tirado A la basura Donde terminaron de agotar Todos los recursos Que conforman El universo de Dragon Ball Ya abarcaron extraterrestres Planetas Monstruos Magia Viajes en el tiempo Robots Todo lo que puedas imaginar Ya fue utilizado Incluso tuvieron que utilizar Las esferas del dragón Como si fueran enemigos Ya no había nada más Que exprimir Y en 1997 GT finalmente culmina Pero los problemas No acaban Si Dragon Ball GT Es una mancha en la franquicia Por parte de los productos Como me diga que Super Es peor que GT Pero es hora de señalar A uno de los más grandes culpables De la decadencia De este anime Ah Vale Me parece bien Nos trasladamos Al año 2000 El internet No era el monstruo que conocemos Que actualmente te confirma O desmiente Lo que es real o no Pero si existían los foros Y un día Un joven sube a la Voy a hablar de Dragon Ball AF Un fanart En el que aparecía Goku Con el aspecto de la tercera fase Pero con el pelo blanco Y el Técnicamente este no es Goku Esta El cuerpo rojo O sea Lo único que hizo Fue cambiar los colores Del personaje Nada más Al lado de esa imagen Aparecía un logotipo Dragon Ball AF Esto podría haber quedado Como un pie de página Pero la historia fue No sé por qué Voy a hablar de Dragon Ball AF Creciendo y creciendo Y en algún punto Alguien afirmó Que este era Goku En la quinta fase Del Super Saiyajin Sí Sí Me acuerdo de esos momentos Madre mía Lo que fue vivir aquello La broma Empezó a evolucionar Acompañada de gente Que se creyó Todo lo que veía Pero eran eso Rumores Hasta que un fan Conocido en los foros Como Toy Buru Decidió llevar las cosas A un nuevo nivel Y empezó a dibujar Las primeras páginas De una nueva historia ¿Y cómo se llamaría esta historia? Pues con el único título Que tenían como referente Dragon Ball AF ¿Saben qué es peor Que una obra Que continúa Sin la supervisión De su autor? Una obra Que es realizada Por los fanáticos Ahí no estoy de acuerdo Pero Dragon Ball AF Sí que es malo Sí Pero Hay cosas Hechas Por los fans De Dragon Ball Que puta madre Ojalá Ojalá Dragon Ball Se copiara de los fans Creo que todos sabemos Lo que es Dragon Ball Yakumei Dragon Ball New Hope Que también está muy bien Y hay cosas hechas Por los fans Que están a muy Muy buen nivel Tanto de dibujo Como de historia Aunque en ocasiones Esto sale bien Ese no fue el caso De Dragon Ball AF No de AF No de AF Dragon Ball AF Nunca tuvo un documento Como tal Pues es algo Que se fue construyendo AF simplemente aparecían Villanos Y ya está ¿Sabes? Que si el hijo de Freezer Que si los dragones Otra vez Los demonios Que diga Que si el hijo Este raro de Goku De las historias aportadas Por los fans Es cierto que existen Muchísimas ilustraciones E imágenes asociadas A este protoánime Pero el guión O mejor dicho Los guiones como tal No existieron Hasta que nacieron Un par de mangas De Dragon Ball Escritos por el fandom Por tanto Dragon Ball AF Son múltiples historias Contadas por los fans Del anime Ante la ausencia De nuevos capítulos No voy a entrar En detalles sobre su historia Porque esto es todavía Menos canónico que JT Pero para que se den una idea Esto se trataba de Sikor El hijo diagonal Clon de Goku Creado por Escucha bien esta estupidez La madre de Freezer Este hijo ilegítimo Venía a la tierra A probar que era Un digno sucesor De su padre Sí, sí, sí Esto era muy XD Serie nunca tuvo un final Y al mismo tiempo Tuvo cientos Toy Buru nunca acabó la historia Pero muchísimos fans Hicieron sus versiones De batallas Transformaciones Y enemigos a montones Todas Ahí todos obtenían El Super Saiyan 4 El 5 O el 28000 Bajo el mismo nombre Dragon Ball AF Lo único que hizo fue A ver, sí que es curioso A nivel sociológico Lo que ha supuesto Dragon Ball AF Una comunidad de fans Por el hecho de ya No tener historia Creer algo tan grande Como Dragon Ball AF Que diferentes fans Creen sus propias historias A este nivel Joder, fue tremendo Mostrar lo fácil Que es complacer A los seguidores De la franquicia Dales una cantidad Infinita de transformaciones Y con eso Estarán felices Yo creo que todos Recordaremos El clásico vídeo De Con música Yo qué sé El rollo Ni quien para O algo así de fondo Goku transformándose Desde Goku base Hasta Goku Super Saiyan 100 ¿Sabes? Eso es un vídeo clásico Del internet ¿Sabes cuándo de niño Llegabas a encontrar Imágenes falsas y absurdas Sobre el Super Saiyan Fase 10? Bueno, en ese momento No eran absurdas Pero esto es producto De AE La franquicia de Dragon Ball Era un completo caos Para recapitular La saga de Majin Buu Estuvo llena de incoherencias Toriyama abandona su obra Toei crea un anime Que no le gustó al público Y ahora Los fanáticos inventan Su propia historia ¿Cuándo empezó La franquicia de Dragon Ball chiquito? Y creyendo que tiene Una mejor calidad que GT ¿Por qué no creas Que duró unos cuantos capítulos? Existen 11 sagas De esta novela de Wattpad Para este punto Ya nada podía ser peor ¿O sí? Cuando alguien habla De la decadencia de Dragon Ball Todo el mundo menciona O Super o GT Pero nadie recuerda Lo horrible que fue Dragon Ball Evolution Porque nadie lo considera Dragon Ball Dragon Ball Evolution Simplemente está ahí Y la gente lo menciona Para decir que es mala Y creo que la gran parte De la gente no se la ha visto Porque saben que ya es tan mala Que ni siquiera se lo ven No es ninguna sorpresa Que la mayoría de películas De Dragon Ball Exceptuando por supuesto La cinta de Bardock Son malísimas No por el contenido Sino porque ya no sabes Que es realmente canónico O no No, no por eso Algunas son malas Porque son malas Como por ejemplo Broly Un personaje con una apariencia Y poder espectacular Y uno de los más queridos Y pedidos por los fanáticos Al cual se le dedican Tres películas Una peor que la anterior En el manga Este personaje No es canónico Pero la presión De la audiencia Es tanta Que Toei Animation Se ve obligado No solo a introducirlo En la historia De Dragon Ball Super Sino también A dedicarle Una nueva película Después de más De 20 años La cual estuvo Super hot Y es probablemente La mejor película De la franquicia Aunque esta les quedó Espectacular No les voy a mentir Entonces ¿Quién dirige este anime Realmente? ¿Cuál es? Bueno y cuando No entiendo Cuando viene la decadencia Es nuestro límite Empezó en decadencia Como sea En el 2009 se estrena Lo que hoy llamaríamos El live action de Dragon Ball Y créeme que apenas Ves el póster Sabes que estás a punto De ver una de las peores Adaptaciones de la historia Del cine Para que te des una idea Es que es tan mala Todo otro tío De que tan mala es Se empezó a producir Desde el año 2002 Es decir Tardaron 7 años Para llevarla a la pantalla grande Y aunque sea difícil de creer Esta no es la peor adaptación De Dragon Ball Ya se habían hecho antes Una versión coreana Y una versión taiwanesa La mayor diferencia con Evolution Es que al menos Esta última no parecía Una parodia porno La película recibió Críticas negativas Particularmente por su guión Imagínate Un guión tendría peor Que los de la serie animada Elenco e infidelidad Al material de origen La película tuvo un mal desempeño En taquilla Recaudando solo 3 Creo que no le gusta Dragon Ball 50 millones Contra un presupuesto de 58 Y estaba destinada A ser la primera De una saga de 3 películas No estaba destinada A ser una saga No fue que creyeron Que esto tendría futuro Para el año 2010 Dragon Ball Estaba en agonía Y lo más lógico hubiese sido Que ya no hicieran Nada en absoluto Pero para este momento El internet ya había Comenzado a evolucionar Y con ello Miles de historias Podían ser descubiertas El anime estaba tocando Nuevos puntos en el mundo Y esto fue una luz de esperanza Para Dragon Ball Tenían la oportunidad De redimirse Y la desaprovecharon Podría extenderme muchísimo más Explicándote por qué Dragon Ball Super fue Entre comillas Un fracaso ¿Super un fracaso? Pero podría resumirlo Al decir que sigue Sin evolucionar Hace un momento Te expliqué como La monotonía de este anime No sé Tienes el desarrollo De Vegeta No sé Por ejemplo De las mejores transformaciones O puede ser Ultra Instinto Era justificada Por ser el máximo exponente Del shonen Pero para el año 2015 Y con la gran cantidad De shows que lo superan No solo en calidad visual Sino también en historia Dragon Ball Sí tenía que cambiar Ya no hay ningún pretexto Super reúne todos los errores Cometidos durante años Y los abraza Seguimos con el mismo Ciclo narrativo interminable Pero con nuevos villanos Aún más genéricos Hay una diferencia abismal Entre el trasfondo De Freezer y Jiren Las diferencias En las escalas de poder Cada vez están más rotas Que nunca A tal grado De demelitar Al Super Saiyajin Pues ahora Cualquiera que concentre Su energía en la espalda Se puede Transformar en uno Cada vez hay menos consecuencias Y para explicar esto Les pongo como ejemplo Este momento La saga Granola de Moro Pues no sé Se me quedó El momento del torneo del poder Donde Vegeta Vuelo Critica No lo sé Hablaba hasta de drama Vuelo Evolution Yo creo que está criticando Hasta la existencia Que ya te le llama No sé qué decirte Es que no sé qué está criticando Utilizar la técnica Que años atrás le costó la vida Y ahora solo le causó Unos rasguños Nuestros protagonistas Son tan poderosos Que cada nuevo arco La única justificación De por qué un enemigo Es tan buen adversario Es solamente Porque es Más fuerte Sé que la motivación De la mayoría De protagonistas Hombre Está Granola por ahí Que parece que Dragon Ball Está decente Estuvo L Que no fue ni siquiera Un villano que peleó No sé Moro No estuvo mal del todo Es superar sus límites No me parece Nero de Granola Pero bueno Estuvo bien Me pregunto ¿Existe algún límite aquí? ¿Cuál es el punto Donde los escritores Digan basta Ya no más Quizá Sigue generando dinero Los fans están contentos Es algo que nunca Se sabrá con certeza Y hay una razón Para eso Puede que estudiar Que no ha llegado A ningún punto Porque no me ha respondido Cuando está en decadencia El por qué Vale Que se repite Siempre lo mismo Que sí Pero bueno Les gusta a los fans Están contentos En algunas cosas Se llega a mejorar En otras Sí que es verdad Que la puede llegar a cagar Pero es Dragon Ball La gente sabe a lo que va Que es saber sus peleas Y su power up No más Y al final Dragon Ball Ya no es una serie Lo hemos hablado mil veces Es una franquicia Ni Z debió existir Entonces solo debió existir Dragon Ball chiquito Es un nostal fan De Dragon Ball chiquito Wow hermano Esto es raro Esto es un Es un shiny De los nostal fans Esto es un shiny De los nostal fans Es raro Es encontrarse Nostal fans Dragon Ball chiquito Todos estaremos de acuerdo La verdadera decadencia Y muerte de esta franquicia Empezó este mismo año 2024 Con el fallecimiento De Akira Toriyan Si hay algo peor Que hacer un lado Al creador de una obra Eso es seguir Aprovechándose De su legado Si antes no lo hicieron Creo que este sería Un buen momento Para detenerse Y respetar La memoria de un hombre Que con sus historias Esto ya lo hemos hablado Esto depende más De los hijos Y quien herede Y esto Y ya lo hemos debatido Más veces Si tiene que parar O no Depende de los casos Y en el caso de Dragon Ball Es que lo que hemos dicho Dragon Ball ya no es una serie Es una franquicia Hay videojuegos Videojuegos Si tienen sus propias historias Hay cosas como Dragon Ball Heroes Va a salir Dragon Ball Diamond Marcó a una generación Quizá este video Te pareció que fue hecho Con hate Pero todo No con hate Es que simplemente No ha llegado a ningún punto Lo contrario Fue para demostrar Como con todas sus carencias Y errores Tiene un lugar especial En nuestro corazón Y otra cosa En la que siempre Estaremos de acuerdo Es que Dragon Ball Fue Y será para siempre Una obra Trascendente Viendo como lo ha puesto Que desde la saga Sagan es malo No sé qué decir Es un dragón Nunca debió existir Casi No sé No he entendido El punto De verdad No sé No sé